¡Ey! Hola a todos, soy Juskaminiti y en este vídeo voy a hablar sobre copyright, patentes y plagios en videojuegos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la cruceta de los mandos de Nintendo suele ser la mejor? ¿O por qué no hay más juegos que tengan minijuegos en la pantalla de carga? Pues el motivo es que hasta hace pocos años, tanto Nintendo como Namco respectivamente, tenían estos conceptos o ideas patentados. Y puede que a algunos os suene que no se puede proteger por copyright, mecánicas o ideas de videojuegos. Y efectivamente, no se puede, pero en este caso estamos hablando de patentes. Vale, y entonces, ¿qué diferencia hay entre un copyright y una patente? Si tenéis alguna duda seria sobre esto que voy a decir, es mejor que consultéis antes un abogado o alguien que sepa de temas legales, porque desde luego yo sé lo que he leído por internet. Pero bueno, por lo que yo sé, el copyright sirve para proteger cosas que ya existen, como podría ser el código, o un modelo 3D, o música, etc. Y con las patentes se pueden proteger ideas o conceptos, pero aún así es difícil saber exactamente si algo se va a poder patentar o no, depende bastante de cada caso. Además, las patentes tienen algunos inconvenientes o cosas, digamos, peores que los copyrights. Por un lado, las patentes duran menos años. La duración del copyright es de 70 años desde la muerte del autor, es decir, muchísimo tiempo. Mientras que las patentes suelen durar más o menos unos 20 años, y además hay que estar pagando unas tasas periódicamente. Pero aún así puede haber casos donde sea interesante pagar y mantener una patente. Por ejemplo, para proteger una idea nueva de la competencia, o para evitar que un ex trabajador de la empresa te robe la idea. Como decía al principio del vídeo, hasta agosto de 2004, Nintendo tenía la patente sobre las crucetas de los mandos. Y con cruceta, me refiero a la típica cruceta que tiene forma de cruz. En los mandos de Play, no es exactamente una cruz, sino que son cuatro botones. Y si vemos controladores, como por ejemplo el del Xbox 360, sí que tiene una especie de cruceta, pero está encima de una peana circular. Sin embargo, si os fijáis en el mando del Xbox One, este que tenemos aquí, ya sí que hay una cruceta. Y es porque este mando es de una consola que es de 2013, cuando ya había expirado la patente de Nintendo. En este caso vemos que Microsoft ha tenido que modificar sus crucetas por una patente de Nintendo. Pero la verdad es que Microsoft también tenía una patente que afectaba algo bastante común hoy en día. Resulta que hasta hace unos pocos años, Microsoft tenía patentado el hecho de unirte o invitar a una partida a un amigo desde tu lista de amigos. Es decir, aunque no tengas el juego abierto. Sin embargo, esta patente ha dejado de ser válida hace unos años, no la he logrado encontrar exactamente cuándo. Y se debió a que Microsoft dejó de pagar las tasas, seguramente porque no le interesaba seguir manteniendo la patente activa. De hecho, ahora mismo, desde otras plataformas, como por ejemplo Steam, que no es de Microsoft, tienes acceso a esta funcionalidad. Y seguramente lo hayan añadido después de que carucara la patente de Microsoft. Otro caso de patentes que seguramente sea uno de los más famosos, si no el más famoso, es el de Namco con los minijuegos en las pantallas de carga. Y es que resulta que desde 1995 hasta 2015, la única empresa que podía añadir minijuegos a las pantallas de carga era Namco. Y así lo podemos ver, por ejemplo, en Tekken 5, donde en el menú principal podías jugar a una especie de juego de naves. Bastante cutre, la verdad. Uno de los motivos que hace que esta patente sea bastante famosa es que parece como un poco absurda, un poco sucia. Y de hecho, cuando expiró, se celebró una jam llamada la Loading Screen Jam para reivindicar un poco este hecho. Y por cierto, si conoces algún otro caso de patentes en videojuegos, deja un comentario abajo. Vale, estos eran los casos un poco más técnicos, que no afectaban directamente a lo que es el juego o las mecánicas del juego. Pero hay otras patentes que sí que afectan. Por ejemplo, Bioware, que ha sido comprado hace unos años por Electronic Arts, tiene patentados los menús radiales dentro de los diálogos. Y esta patente la tiene desde 2011 y será válida hasta 2029, salvo que dejen de pagar algunas tasas. Sin embargo, la patente que más me ha llamado la atención y que no conocía es una que también es de Nintendo y que ha creado a raíz de su juego Eternal Darkness, que era un juego de terror para Gamecube que salió en 2002. Y esta patente hace referencia a las barras de cordura en los videojuegos, o Sanity Bar en inglés. Y es que en este juego tu personaje iba perdiendo cordura a medida que sucedían distintas cosas, como que te acercaras a un monstruo, y cuanto menos cordura tuvieras, cambiaban ciertos elementos del juego. Como por ejemplo, se inclinaba la cámara, o las estatuas te miraban, o sangraban las paredes y cosas por el estilo. ¿Y por qué me extrañó? Pues porque ahora hay un juego que seguramente casi todos conozcáis porque está muy de moda, que se llama Phasmophobia. Que, aunque yo no he jugado, porque no puedo jugar a juegos de terror, sino he jugado a algunos amigos míos. Y resulta que en este juego también hay un sistema de cordura, y que funciona bastante, bastante parecido. Es decir, va bajando cuando te acercas a monstruos, o cuando presencias cosas extrañas, y cuanto más baja tenga la cordura, más fácil es que, por ejemplo, te puedas comunicar con un espíritu, un fantasma, o lo que sea. Para los que queráis informaros más sobre estas patentes, os dejo un link abajo a la patente de Nintendo sobre las barras de cordura. Pero básicamente viene a decir que define un sistema de barras de cordura, que van bajando o subiendo en base a acontecimientos del juego, y que también van a modificar más o menos cómo va a funcionar el juego, dependiendo de la cordura de la que disponga el personaje. Vale, pero ¿por qué Nintendo, aún teniendo la patente vigente, ya que expira en noviembre de 2021, no ha querido denunciar a Phasmophobia? Al parecer, muchas veces las empresas registran patentes únicamente para protegerse de troleos. Es decir, de que otra persona o otra empresa les copie y registren la patente de esa idea a su nombre. También podría ser que Nintendo no quiera entrar en un proceso judicial que implica gastos, pérdidas de tiempo, etcétera, etcétera. Y que aún encima no hay nada que te asegure al 100% que lo vayas a ganar. Aún así, en este caso, seguramente el creador de Phasmophobia, que es una sola persona, tendría más problemas. Porque seguramente tenga menos dinero, menos abogados, menos presencia, etcétera, etcétera. Y claro, al ver esto, resalta un poco la diferencia de poder que puede haber entre una empresa grande, con mucho dinero y muchos abogados y mucho equipo detrás, comparado con una empresa más pequeña o directamente un único desarrollador. Y claro, y dirás, ¿pero quién le va a robar la idea a un desarrollador? Si es un pringado. Pues la verdad es que hay muchos casos de plagios que, aunque seguramente no hayan supuesto pérdidas millonarias, son cuanto menos feos. Por ejemplo, hace unos pocos años estuve siguiendo en Twitter el desarrollo de un juego que estaba siendo realizado por una única persona y que fue publicando todo el progreso desde el principio hasta el final en muchos tweets. El juego en cuestión se llama Pro Gymnast y salió oficialmente en Steam en septiembre de 2020, aunque la primera versión descargable a través de Ichio es de noviembre de 2018. El desarrollo de este juego tuvo mucha repercusión en Twitter, los tweets tenían mucha difusión. Y el resultado de esto, ¿cuál fue? Que en 2019, la empresa Ketchup, que es una empresa muy famosa y bastante grande de desarrollo de juegos hipercasual para móvil, sacó un juego que era descaradamente una copia. ¿Qué pasa? Que como suele pasar con las copias en la mayor parte de los casos, también era mucho más cutre. Y además, el plagio también era para otra plataforma, ya que era para móvil, mientras que la versión original es para PC. Por lo tanto, no creo que hayan interferido demasiado. Y hay que decir, como algo ya gracioso, porque mira, lo mejor es reírse, que a día de hoy siguen saliendo plagios. Y ya no sabes si se está plagiando al juego original, a la copia o qué está pasando. Por ejemplo, aquí podemos ver otra copia más, donde no se han ni siquiera molestado en cambiar los fondos. De todas formas, por lo menos hasta donde sé yo, en este caso no hubo ningún tipo de denuncia ni de procedimiento legal. Otro caso que conozco de plagios de juegos indies, que también he visto a través de Twitter hace relativamente poco, es el del juego Purella, desarrollado por Alba Mayo. Que es un desarrollador que seguramente muchos de vosotros conozcáis. En este caso, el propio Alba Mayo compartió un tuit diciendo, pero ¿y este juegazo? Y ponía un link al tráiler de la copia de Purella. Que como podéis ver, es como un millón de veces más cutre. Y es que ha copiado hasta el tráiler, y hasta eso ha hecho mal. En este caso, no hay una gran empresa detrás del plagio. Simplemente hay una única persona, de la que no voy ni a decir el nombre para no darle más repercusión, que seguramente ha intentado aprovechar que ya existía la idea, y que ya estaba publicitada por el propio Alba Mayo, para hacer un juego con el mínimo esfuerzo. Pero bueno, si buscamos en la Play Store la copia de Purella, vemos como tiene muy pocas descargas, que las reseñas son muy negativas, y que en conclusión podemos decir que el mercado ha hecho justicia. Y el último caso de plagios a indies que quiero comentar, es el del juego Freak Inc, desarrollado por Kenny Kane. Que por cierto, estuve jugando este juego en streaming en mi canal de Twitch, y si aún no estás suscrito al canal, te dejo un link aquí abajo para que te puedas suscribir. El objetivo de este juego es conseguir llevar a una maquinaria pesada, como puede ser un bulldozer, a un determinado punto del nivel. El problema es que la única forma que tienes de controlar al bulldozer, es a través de un mando, que tendrás que ir manejando con el ratón. La verdad es que la idea del juego está muy bien y es muy original, pero como con todas las cosas originales que tenían repercusión en Twitter, no tardaron en aparecer los plagios. Y es que después de unas pocas semanas de ser publicado, el propio creador compartía una imagen donde comparaba su juego con otro juego, que era un plagio, pero que en este caso era un juego para móviles app. Y en este caso tampoco hubo acciones legales, ya que el propio creador decía que lo único que podía hacer era quejarse en Twitter y seguir mejorando su juego, ya que no tenía ni tiempo ni ganas de tomar acciones legales. Entiendo que ver todas estas noticias, sobre todo si eres un estudio pequeño o una sola persona, puede desanimar un poco. Pero la verdad es que yo creo que no hay que preocuparse demasiado. Algunas cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, proteger por copyright el nombre de tu juego, o la música, o algún personaje principal, y cosas por el estilo. Tampoco creo que tenga mucho sentido plantearse, patentar alguna mecánica de tu juego, porque es poco probable que sea algo muy innovador o que vaya a ser plagiado. Lo que hay que tener en cuenta es que normalmente cuando copian tu juego es porque han visto alguna imagen o han leído algo de lo que va el juego, pero que seguramente no conozcan todo el concepto que hay detrás de las mecánicas, de la historia, etc, etc. Por lo tanto la copia va a ser peor. Y si quieres estar más tranquilo, lo mejor que puedes hacer es trabajar duramente en tu juego para que sea un buen producto e intentar sacarlo lo antes posible, o al menos que el desarrollo no se alargue durante muchos, muchos años. Pues esto es todo, si te ha gustado el vídeo, dale a like, si te gusta el contenido, como subiendo al canal, suscríbete y dale a la campanita, y nos vemos en otro vídeo.